¡No quiero más! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción ustedes la pusieron en primer lugar y ahora les voy a cantar una canción de mi disco nuevo fue la primera con la que empezamos la promoción y ustedes la pusieron allá arriba y se las dedico se titula Me Enamoré de ti y y y y y y y y Siento al amor de mi alma Sin pensar que el momento me vuelve ¿Qué será de mí si no las tengo? Si no estás conmigo, siento nada la gana en el corazón vacío Estando en tus brazos, siento que desvino No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, no te hagas nada la gana en el corazón vacío Y cuando te amas, no te hagas nada la gana en el corazón vacío No hay nada que decirle 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 Y si te vas que me vayas el día Eres mi rayo de luz a cada mañana Y si pensaba en el tiempo me robé el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si tú estás conmigo, sé más que al parar el corazón vacío Y si tú estás conmigo, sé más que al parar el corazón vacío Y si tú estás conmigo, sé más que al parar el corazón vacío Y cuando te haces un marco en el bosque Y si tú estás conmigo, sé más que al parar el corazón vacío Y si tú estás conmigo, sé más que al parar el corazón vacío Besando en tus brazos o a tu lado, siento que respiro Y nada que cambiar, no hay nada que decir Y si tú estás conmigo, sé más que al parar el corazón vacío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!